Tanto les encanta a los gobiernos de la Cuarta Transformación mirar al pasado que no solo se la viven echando culpas a las administraciones anteriores, ahora hasta quieren repetir sus hierros, nomás chequen al gobierno de Zacatecas. David Monreal quiere emular a Amalia García y le está echando muchas ganas para superarla en la gran polémica que armó en el 2007, cuando con bombo y platillo anunció un proyecto para construir un segundo piso en el bulevar Adolfo López Mateos. La inconformidad social no se hizo esperar ante el riesgo de que la capital zacatecana pudiera perder su preciado título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO en 1993, debido a la construcción del paso a desnivel elevado. La entonces gobernadora tuvo que recular. Eso sucedió hace 16 años, ahora la historia se repite, pero el actor se llama David Monreal, quien también en su intento por imitar a la perfección a Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto impulsor de los segundos pisos. Coincido plenamente con las autoridades pasadas y las actuales en que es necesario y urgente resolver el problema de vialidad que padece la capital zacatecana. Sin embargo, la solución no es construir infraestructuras horribles y que al paso del tiempo ya están destruyendo en muchas ciudades, porque en las partes bajas generan inseguridad. De por sí, Zacatecas ya tiene un gravísimo problema de inseguridad pública. Invito al gobernador David Monreal a seguir la tendencia mundial de devolver las calles a la gente, fomentar los espacios peatonales, incentivar el uso de transporte limpio y a buscar en las vialidades laterales rutas que permitan el tránsito fluido de los vehículos motores. En conclusión, como ciudadana y como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no soy partidaria de los segundos pisos y sí estoy de acuerdo en que le devolvamos las calles a la gente, garanticemos la seguridad pública y protejamos nuestra ciudad, patrimonio mundial de la humanidad.